¡Lora! Cridaba en Eugenia, cridaba en Eugenia, que les he dit que quan sortissin... Papi, tope la pelota. ¡Gracias! ¡Lisa, lisa! ¡Gracias! 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 Juega, 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 juega. Juega, juega, juega. Juega, juega. Juega, juega. Juega, juega. ¡Bien! ¡Bien, ahí nos vemos! ¡Vamos. ¡Vamos, Rulo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Rulo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien! 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 ¿Tú o tú ya? Bien. Bien. ¡Vamos, Héctor! ¡Qué pipa! ¡Mamá, qué pipa! ¡Mamá, qué pipa con cáscara! ¡Ahora, les voy a comer las cáscaras! ¡Venga, púrsela! ¡Venga, Nico! ¡Venga, Nico! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Nico! ¡No, no! ¡Venga, Nico! 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 ¡Venga, Lorena! 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 ¡Venga, Lorena ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Colete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Me está! ¡Midios! ¡Venga, un bolito! ¡Vamos! ¡Presión! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abra uno, abra! ¡Venga, Lorena! ¡Venga, Lorena! ¡Vamos, Lorena! ¡Vamos, Lorena! ¡Vamos, Lorena! ¡Venga, Lorena! ¡Venga, Lorena! ¡Venga, Lorena! ¡Venga, Lorena! ¡Vamos, Lorena! ¡Vamos, Lorena! ¡Venga, Lorena! ¡Venga, Lorena! ¡Vamos, Raúl! ¡Venga, Dani! ¡Arriba! ¡Venga, Jaume! ¡Arriba! ¡Venga, Jaume! ¡Venga, Lorena! ¡Bien, Joaquín! ¡Bien, Lorena! ¡Sigue, Lorena! ¡Venga, Hugo! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Nico! ¡Venga, Nico! ¡Venga, Nico! ¡Venga, Nico! ¡Venga, Nico! ¡Venga, Nico! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Iker! ¡Venga, Iker! ¡Joder! ¡Salí, salí! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Hugo! ¡Venga! ¡Venga, Hugo! ¡Venga, Hugo! ¡Muy buena! ¡Venga, vamos! ¡Hugo tuya, Hugo tuya! ¡Venga, Hugo! ¡Venga, Hugo! ¡Venga, vamos! ¡Madre Alberto! ¡Fuera ahí que vendrá! ¡Hugo, venga! ¡Venga ahí, venga ahí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga! ¡Venga, Nico! 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 ¡Muy bien! ¡Para, para, para! ¡Cábralo! ¡Qué bien, campeón! ¡Qué bien, campeón! ¡Muy bien! ¡Fuera a jugar! ¡Sí, Sá, Sara, Güey! ¡Madre Alberto! ¡Venga Hugo! ¡Venga Jaime! ¡Venga Raúl! ¡Venga Raúl! ¡Venga Hugo! ¡Venga Hugo! ¡Hugo para arriba! ¡Venga! ¡Venga Hugo! ¡Venga dodgeball! ¡Venga Lorena! ¡Venga Lorena! ¡Venga Lorena! ¡Bien! 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 ¡Venga Zuby! ¡Venga Dani! ¡Vamos, Ike! ¡Bien, Marc! ¡Vamos, Ike! ¡Vamos, Ike! ¡Vamos, Ike! ¡Vamos, Ike! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! ¡Gracias! Vosotros... ...lo... ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Todo para allá! ¡Todo para allá! ¡Bien! ¡Ánimo! ¡Ánimo amigo! ¡Bien! 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 ¡Bien ahí! ¡Lápices! ¡Bien! 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 ¡Papá! Cuidado, Pau, no te caigas, ¿eh? ¡Bien! 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 ¡Larena!